Música Esto es pasión por compartir, chequen esto, chequen, chequen la necesidad Hay que compartir, acomode el lugar Hola Ali ¿Qué tenemos que hacer? ¿Compartir? Hola Le tienes que decir a la gente que Cristo lo ama, que les tienes una gran noticia, le vas a dar uno de esos dulces Hola Karen O una de esas barritas, si, y un dulce y una hojita de que Dios los ama No te voy a dar mi barrita por el día No, tienes que compartir No se vayan lejos muchachos Es que se ven sospechosos Si, y un dulce y una hoja A lo que hacen, mira lo que hacen Ya lo espantaron ¡Gracias!